¿Qué es la política de las políticas que vienen impuestas por organismos no democráticos, no electos ni siquiera por los españoles? Es decir, organismos que se ha demostrado que durante años han impuesto unas políticas neoliberales en defensa de lo más poderoso, de las élites europeas, mundiales, de las élites económicas y la propuesta del partido, que además plantean los documentos y que debe ser ampliada durante el Congreso, debe ir en la línea de la recuperación de la soberanía económica y de la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre sus propios asuntos económicos y la movilización social, la movilización en la calle, la acción en las instituciones, la acción en la calle y la organización de los trabajadores y de las clases populares es fundamental y está siendo fundamental. El partido plantea en los documentos que el PC tiene que hacer de todo, excepto presentarse a las elecciones, el partido tiene que hacer de todo y de todo es dar la batalla ideológica, dar la batalla cultural, hay que recuperar hegemonía, hay que crear hegemonía en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito sindical, en el ámbito cultural y la tarea del partido durante los próximos años pasa fundamentalmente por fortalecer la propia organización desde la base, implicarse en el tejido social como lo está haciendo en los últimos años, reforzar eso, el partido todavía tiene mucho trabajo que hacer y trabajar prácticamente en todos los ámbitos donde nunca debimos dejar de actuar y donde tenemos que volver a ser fundamentales. Hablo del ámbito de la cultura, por supuesto en el sindicato tenemos que reforzar nuestra posición, el movimiento obrero, incluso recuperar influencia, incluso hegemonía en ámbitos que hemos olvidado, puede ser el ejército y las fuerzas armadas que creo que va a ser fundamental. ¿Cuál es el objetivo de las luchas concretas que ha habido en los últimos años que va a haber se van a reforzar y se van a ampliar en los próximos años con aquellas entidades, con aquellos actores, con aquellos individuos y con aquellos colectivos que están luchando contra un sistema capitalista, contra el sistema capitalista que se está oponiendo a toda la política de recortes, a toda la imposición de políticas económicas de carácter neoliberal y estamos confluyendo de manera natural con ellos en todas las luchas y a través de esa confluencia es como estamos encontrando la manera de organizar a toda esa gente con la que nos vemos cada día en la manifestación, en una asamblea y ese es el camino que se debe seguir y realmente sí que se está provocando esa confluencia, esa alternativa social anticapitalista que en mi opinión creo que en los próximos años se seguirá concretando y empezaremos a encontrar la manera de crear organización con un sentido no solo de oponerse a unas políticas, sino de vencer a esas políticas, que es lo fundamental. El Partido Comunista a lo largo de su historia creo que ha sido el que mejor ha sabido entender lo que es España, las características de España y las características de sus pueblos, pueblo vasco, catalán, de todos los pueblos que componen España. Precisamente la propuesta federal que hace el partido es la que reconoce esos derechos históricos de los pueblos dentro de una realidad histórica de lo que es España. Reconociendo por supuesto el derecho de autodeterminación de los pueblos que siempre hemos defendido, pero desde una posición concreta por la que no defendemos, no apostamos por la independencia de ninguno de ellos respecto al resto, aunque defendamos el derecho a la autodeterminación si un pueblo dice que prefiere ir en solitario, nosotros deberíamos respetarlo pero no es nuestra apuesta, precisamente porque conocemos cuál es la historia de España la aportación de los pueblos a lo que es ese concepto de España y yo creo que debemos incluso recuperarlo para nuestros propios documentos. Yo creo que tendremos que releer a Dolores Ibaruri, por ejemplo, que lo planteaba muy bien en su texto España Estado multinacional y creo que no hay que tener complejos a la hora de decir cuál es nuestra posición como comunistas, no hay que tener complejos a la hora de decir que queremos una república federal, no hay que tener complejos a la hora de decir que defendemos el derecho a la autodeterminación de los pueblos pero que tampoco hay que tener complejos a la hora de decir que no apostamos por la independencia de ninguno de los pueblos respecto al resto. Es fundamental esa alianza porque es la única manera de recuperar la hegemonía social. Necesitamos la alianza de las fuerzas de la cultura y del trabajo para recuperar la esencia de lo que es el Partido Comunista, de la cultura del Partido Comunista, pero sobre todo tenemos que hacer que los intelectuales vuelvan a ver en el partido la herramienta con la que liberar a las clases trabajadoras, a las clases populares y que lo digan y que los pongan y al mismo tiempo tenemos que hacer que las propias fuerzas del trabajo, que la propia clase trabajadora sea consciente de que existe una herramienta capaz de liberarles de los yugos de la explotación y que ese es el Partido Comunista. Es necesario, como digo, ganar la hegemonía en todos los campos, es necesario sumar a nuestra fila a los intelectuales como lo hicimos una vez y evidentemente la alianza de la cultura y el trabajo será fundamental para conquistar el futuro. Cada vez mejor, en los últimos años se ha visto una progresión en lo que es la influencia de los medios del partido dentro de lo que es el movimiento anticapitalista, el movimiento consciente de la sociedad. En ese sentido, el progreso que ha tenido el mundo obrero en los últimos años ha sido muy positivo, la presencia en Internet es fundamental, pero sobre todo va a ser fundamental que los comunistas sean capaces de implicarse en el tejido mediático. También es necesario, siempre sin perder la personalidad como comunistas, no tenemos que mendigar espacios en los grandes medios, tenemos que ir a esos grandes medios a marcar nuestra posición, no tenemos que mendigar ese espacio a cambio de decir algo que le vaya a gustar al director de ese medio. Es fundamental que nosotros reforcemos nuestros propios medios de comunicación, que no nos debamos a nadie, pero es fundamental que cuando vayamos a otros medios de comunicación no nos veamos acomplejados en decir cuál es nuestra posición real como comunistas.